Señor Presidente, señores locales, por medio de la presente vengo a manifestar al Pleno la necesidad de contar con un profesional veterinario que cumplan funciones dentro de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente de la Gobernación del 13º Departamento de Amambay para casos de involucra y de maltrato animal o casos similares. Que solicito al Pleno la sugerencia al Gobernador del 13º Departamento de Amambay, abogado Juan Servino Acosta, la creación del cargo de profesional veterinario a fin de que realice trabajos interinstitucionales referente a la Ley 4840 de Protección y Bienestar Animal, por la que imperiosa necesidad de contar con un profesional de ese ramo conforme al Presupuesto de Gobierno Departamental para el Ejercicio Fiscal 2025. Espero merecer el apoyo de mis colegas concejales. Señor presidente. Gracias, colegas. Sí, SBM, colega. Yanteo, ni con este veterinario que esté en la gobernación, ¿verdad? Porque, no, está como Secretaria de Medio Ambiente, ¿verdad? Pero en el momento que nosotros necesitamos un veterinario para cualquier caso que la Fiscalía solicite en cuanto a maltrato animal, la otra vez nos fuimos, justamente estábamos con la Fiscal Reinalda Palacio y apareció un caso ahí que ellos necesitaban de un veterinario, ¿verdad? Oye, de verdad que tienen que llegar ahí, oye, yucaja, oye, bombó, oye, oye, no, ari. Increíble la caso que llegó allá. Y en esos casos necesitamos un veterinario para que pueda haber, oye, yuca, oye, venenaba, oye, oye, los animales, ¿verdad? Y es por eso que nosotros, a pedido de la Fiscalía Reinalda Palacio también, que presentamos esta minuta, ¿verdad? Que realmente ellos se ven en una prieta así de, en esa circunstancia cuando hay casos de maltrato animal, adecuado a José, o sea, pero adecuado a la hipofección allá. Entonces, realmente necesitamos un veterinario para que pueda acompañarle a ellos y poder hacer el trabajo como se tiene que hacer, ¿verdad? Como corresponde. Y es por eso que hoy presentamos esta minuta para recomendarle al gobernador, ¿verdad? Que necesitamos un veterinario profesional ahí en la gobernación para acompañar para que trabaje con las demás instituciones. Y eso, muchas gracias. A un veterinario donde se tenía un técnico, un ingeniero técnico de medio ambiente, de peña de la yarecuajan, oigur. 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 Oigur, jure, reemplaza por una veterinaria. Por si no sepan que la persona que está en medio ambiente es profesional medio ambiente. Quiero decir que está en medio ambiente es veterinaria. Por lo tanto, lo que acá se puede hacer es lo siguiente, intercambiar. Yarú, la técnico de medio ambiente, y como asistente en esa área, yamoy la profesional, ¿Cómo se llama? Veterinaria, ¿verdad? Porque realmente, si este asunto de medio ambiente, animal y compañía, realmente se necesita técnico, porque el técnico de medio ambiente se refiere en esta mente a medio ambiente y no a la fauna, porque la fauna implica animal. Entonces, de cualquier manera se requiere luego. Yo apoyo totalmente, pero hay que poner técnico medio ambiente como teníamos. Y el único medio ambiente, nosotros teníamos el ingeniero Rod, el técnico en medio ambiente, el ingeniero, el único tenía Pedro Juan. Y hay VA. Ayaruñamoí es como es veterinario, pero realmente yo creo que hay que poner dos puntos, porque ambos se necesitan, ambos necesitan uno del otro para que el trabajo se haga conjunto. Porque el técnico de medio ambiente no tiene, no es técnico en animal, así como el veterinario es técnico en animal y no es medio ambiente. Por lo visto, si se tiene a los dos, se complementaría. Muchas gracias.